¡Hola, chicos! Aquí el Chistos y estamos en un nuevo vídeo de GTA V Hacía tiempo ya que no trae un vídeo, hace unos cuantos días, que ya para mí es un montón de tiempo eso Y bueno, desde el vídeo de Deadpool que subí hace una semana Ha conseguido un millón cien mil visitas O sea, un millón cien mil personas han visto ese vídeo O sea, es para mí como... ¡Bum! Que me estalle la cabeza ahora mismo aquí, porque es que no me lo creo O sea, eh, flipante Pero bueno, antes de empezar con el vídeo de hoy Quería recordaros que en la descripción tenéis el link a G2A Que es donde se compran los juegos más fiables y baratos de PC en internet Y, en serio, muchísimas gracias por todo el apoyo en el vídeo de Deadpool La verdad es que estaba bastante, bastante guapo, la verdad Deadpool, coño, era increíble Así que hoy os traigo el lado, digamos, contrario en DC Comics, digamos, ¿no? Está Deadpool, que es de Marvel Y Deathstroke, que es el que os voy a enseñar, que es de DC Comics, ¿vale? Que están relacionados, ¿vale? Así que bueno, si veo que os gusta mucho Pues intentaré traer un más mod de superhéroe, más mod de GTA y todo eso Porque es flipante Así que votad el vídeo con un like, más de 15.000 likes para más Y, como veis, estamos aquí con Franklin De nuevo, os voy a enseñar a Deathstroke Deathstroke sería el personaje de DC Comics Que se asimilaría a Deadpool, ¿vale? Así que me voy a poner, como siempre, con el mod de Iron Man Porque es así como tenemos que instalar las skins Y vamos a verlo Aquí tenemos a Deathstroke Y diréis, ¿dónde está la cabeza? Vaya mierda de skin Dislike No, no me lo puedo creer No, esperarse Esperarse Un momento Simplemente un momento Que tengo que darle aquí Y ponerle la cabeza Y además que la cabeza es el Digamos, lo más representativo de este personaje Por Dios Con el doble cara Naranja y Y azul O lo que sea El color que sea ese, ¿vale? Es que yo no soy Yo veo eso Yo veo eso azul metálico No sé Bueno Lo que digo Aquí está Deathstroke Que estáis viendo que es una skin O sea, de 10 O sea, está hecha perfecta Parece que Rockstar Ha hecho esta skin para el juego O sea, es flipante Está muy, muy bien hecha Y como veis Pues bueno Es Iron Man Por eso hace esas pisadas Y eso Pero bueno Aquí está Deathstroke Y os voy a explicar Por qué Deathstroke Tiene similitud Con, digamos Iron Oye, Iron Man Deadpool, perdón, ¿vale? Pues bueno Como ya sabéis Deadpool Acaba de desaparecer en la cabeza Ah, vale, vale, vale Ya ha vuelto Bueno, según he leído por internet Un día Un dibujante de Marvel, ¿no? Marvel le pidió Que hiciera un nuevo personaje Para meter en los cómics ¿No? Pues este dibujante dibujó A un tal Deadpool Que todo el mundo Que está viendo este vídeo Seguramente conozca, ¿vale? Así que Ese dibujante El trajo Deadpool El boceto de Deadpool A Marvel Y le dijo el de Marvel ¿Qué cojones? O sea, este Que has dicho tú Que se llama Deadpool Es exactamente igual Que Deathstroke Que ya está En DC Comics, ¿no? Que sería este El que estamos viendo aquí Ahora mismo correr, ¿no? Y le dijo el tío Pues sí, es verdad Pero es que yo soy tan fan De Deathstroke Que quiero hacerlo así Así que así fue Además la gente El fan de Marvel y tal Le encantó el personaje De Deadpool Y quedó realmente Como una parodia A Deathstroke Dentro de Marvel ¿Vale? Así que Realmente fue como una Copia entre comillas Pero ya sabemos Que Deathstroke Es como mucho más Carismático Representativo Y tal, ¿vale? Así que Ahí está Esa es la historia Porque se asimilan De hecho Este, Deathstroke La persona dentro De este traje Se llama Slyde Wilson Mientras que la de Deathpool Se llama Wade Wilson O sea, tienen hasta El mismo apellido Así que Marvel Siempre con ese Humor pícaro Que tiene, ¿no? Pues bueno Vamos a enseñaros ya Lo que viene siendo Este personaje Como enseñé en Deathpool Este también tiene Armas representativas Para él Que sería el machete Que estáis viendo aquí Bastante guapo Que realmente es un machete Como una espada Digamos, ¿vale? Que es la de Deathstroke Que tiene así Como borde en naranja y tal Que no se está viendo ahí mucho Pero bueno Es así, ¿vale? O sea, esto es un machete El machete Que saca de aquí Obviamente, ¿no? Es que es casi Es que igual que Deathpool De hecho también maneja armas Y todo Así que está La única Diferencia Que hay Bueno, la única no Hay muchas, ¿no? Como el traje, el color y eso Pero bueno Que hay una diferencia Que es que Deathstroke No tiene habilidades Simplemente es bueno Con la espada Bueno con las armas y tal Pero no tiene Un poder regenerativo Como Deathpool Digamos, ¿no? Bueno, este es el machete Que acabáis de ver Y hay otra Que está bastante guapo Que es el palo, ¿vale? Que sería Está aquí El palo Que me gusta mucho, tío Porque esto lo vi yo Creo que fue en una En un cómic Creo que vi a Deathstroke Con este palo Y me recordó a este palo, ¿vale? O sea, me recordó Digamos Es que es el mismo palo Soy ese gilipollas Como me va Obviamente este palo Me recuerda a ese palo En el cómic Pero bueno No hacerme caso, ¿vale? La cosa es que este palo Revienta a todo el La cosa es que este palo Revienta a todo lo que se pone Por delante El palo este En serio En la En la En la Polla aquí ¿Sabes? O sea ¡Pum! Mierda He fallado ¡Pum! En verdad Reemplaza al palo de gol Pero está bastante guapo Este palo O sea En serio Bueno y esto con el Editor de Rostar Quedaría aún más épico Pues bueno Pasando a otra cosa Ahora lo que vamos a hacer Es asaltar Lo que viene siendo Una reunión Del presidente Con gente Importante Que se supone Que este presidente Aquí los santos Va a legalizar la marihuana Pero a mí Tanto a mí Como A Mi amigo Inseparable Deadpool Que está por aquí Ahí volando Vamos a evitar ¿Por qué? Pues porque Deadpool Y Deathstroke No quieren que la marihuana Se legalice Por un motivo Que bueno Porque no le sale De lo que viene siendo Ahí, ¿no? Pues bueno Deadpool Ven para acá Hombre Ven para acá conmigo Ven, ven, ven Mira, mira Mira que compañeros hacemos ¿Eh? Deathstroke y Deadpool Luchando juntos O sea, eso cuando se ha visto Eso está flipante O sea, esto se merece Un pedazo de like O sea, la única manera Que hay para poner A estos dos juntos Digamos a Deathstroke Y Deathstroke Es así, ¿vale? Con el mod de Iron Man Así que me tendré que inventar Una historia de por qué Deathstroke y Deathstroke Vuelan Y tienen los ataques de Iron Man Y es porque Tony Stark Un día Ha cogido durmiendo a Deathstroke Le metió un chip Aquí por el cuello Al igual que a Deathstroke Y entonces pues ya tienen Digamos como su cuerpo Como si fuera un traje ¿Vale? No cuela, ¿no? Pues bueno, digamos que esta es La única manera que hay ¿Vale? Así que bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno Aquí está la reunión Que estáis viendo por allí ¿Vale? Que hay mucha gente ¡Ey, ey, ey! Que me voy, que me voy, que me voy Quédate aquí Deathstroke Quédate aquí Ahí estamos Como veis Como veis Hay mucha gente allí reunida Con el presidente De que va a legalizar La marihuana Hay mucha gente De policía ¿Vale? Así que nosotros Con los poderes que nos Ha dado Iron Man Vamos a causar El mal Sí Así que Hola amigos ¿Qué pasa? Soy Deathstroke Y aquí vengo con Con mi amigo Deadpool Que se está escaqueando Ah, no, está aquí, está aquí Pues bueno, chavales Que a nosotros No Nos interesa Que la marihuana Se legalice Así que fuera de aquí Todo el mundo Vamos aquí Fuera de aquí Todo el mundo He dicho Espérate ¿Me estáis haciendo caso? ¿O qué pasa? ¿Me voy a tener que poner serio aquí? ¿O qué? ¿Me voy a tener que poner serio aquí? ¿O qué pasa? Madre mía, chaval Venid para acá Venid para acá, cabrones ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo que alerta? Hostia, viene la policía Me da igual Somos Deathstroke y Deadpool aquí Mira, mira, Deadpool ¿Estás haciendo algo con tu vida? ¿Estás haciendo algo con tu vida? ¿Estás ardiendo, Deadpool? No sé si te has visto Vale, ya se te ha ido el fuego Pero vamos ¡Vamos, Deadpool! ¿No te divierte esto? ¡Madre mía! ¡Qué guapada, chaval! Acabamos de destruir la reunión esta De legalizar la marihuana Venga, que se acompañéis todos Los policías Joder, ¿qué hacen aquí policías? Vámonos, Deadpool Vámonos, Deadpool Antes de que la policía nos dé Nos dé por culo Vámonos, vámonos Corre, 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 corre A ver si puedo correr rápido Como Iron Man lo hace Vamos, inclínate Destro ¿Qué cojones? Destro ¿Qué cojones? ¡No! ¡No! ¡Mierda! Destro, que no Es que No han sido entrenados Para tener este traje O sea, que no Deadpool No me ha gustado tu actitud aquí ¿En serio me estás disparando tú? Tú, tú, sí, señor Venga Adiós, por culo Deadpool No me ha gustado tu actitud aquí hoy Así que yo creo Que hoy la vamos a tener ¿Por qué? Pues porque no me ha gustado tu actitud hoy Coño, te lo he dicho Así que venga Lo siento Eres mi aliado Pero tengo Tengo Que, que Que, ¿cómo se llama esto? Traicionarte Adiós, Deadpool Lo siento mucho Sé que Deadpool Pero Deadpool, tío Pero si es que no te mueves Pero si es que no Ni te inmutas Ni te inmutas Vete por ahí Uy, Deadpool Y este fue el día En el que a Deadpool Se... Le olvidaron los poderes regenerativos Pues bueno Habéis visto bien O sea, es la única manera que hay Realmente Deadpool No me hace ni puto caso Porque sabe Que sabe que Deathstroke Es como, digamos Su lado opuesto Digamos en DC Comics No, pues bueno Ahora lo que voy a intentar hacer Es crear enemigos ¿Vale? Con el mod de Iron Man Obviamente Voy a crear enemigos Que sean Deadpool ¿Vale? Así que vamos a crear Uno, dos, tres, cuatro Decidme en los comentarios ¿Cuál es para vosotros el mejor? Para mí realmente El que más me gusta El que más me siento identificado Es Deadpool Porque me parece el puto amo He visto la película y tal Deathstroke ya se verá Más adelante A ver si hacen algo con él Pero, de momento Tenemos cuatro Deadpool Que tenemos que destruir Así que venga Vamos allá Chavales Aquí tenemos el primer enemigo Madre mía Mira Deadpool Mira Deadpool ¿Qué pasa? Deadpool ¿Me va a hacer algo también? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Acabo de caer Esa farola O sea, ¿tú crees un Un vándalo o qué? Venga Deadpool Deadpool Despierta Te estoy atacando Deadpool 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 Madre mía Vaya pariza Este Deadpool Este Deadpool Es el retrasado creo yo Eh, eh Me está disparando No puede ser Mierda Vete 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 Que yo, que yo Me está siguiendo Esto es malo Esto es malo Venga Vete Tengo el poder de Iron Man En mis manos Bueno, tú también Eh, me ha ¿Me has cortado la cabeza? Oso ¿Me has cortado? Ah, ahora ha vuelto Vale, 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 vale Ahora ¡Bum! ¡Bum! No, quedó un toque más Un toque más Un toque más ¡Bum! Adiós Deadpool Lo siento Deadpool Barra Iron Manizado Ya no sé ni lo que digo Eh, he visto otro Deadpool Por ahí Vamos Otro Deadpool Se ha regenerado Se ha regenerado El Deadpool que acabo de matar Está aquí Se está huyendo de mí No se atreve a luchar contra mí ¿Dónde estás? ¡Eh! ¿Qué cojones? Vale, vale, vale No pasa nada, chicos No pasa nada ¿Dónde estás, Deadpool? ¿Me está vacilando o qué? Vale, está ahí, está ahí Lo tengo Lo tengo en el punto de mira, chavales Lo tengo en el punto ¿Qué cojones? ¿Dónde estás? ¿En serio te has metido ahí debajo del toldo, tío? ¿Pero eres retrasado o qué, tío? Venga, venga, Deadpool ¡Vamos! Me está disparando Solo hace dispararme Tírame cohetes como yo hago contigo Que te bajo toda la vida con los cohetes, chaval ¡Vamos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Otro Deadpool menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! Está aquí atrás ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¿Dónde está? ¡Mierda, tío! Es que... ¿What the fuck? Ahora aquí Aquí, aquí, aquí ¡Bum! ¡Vamos! Y ahora se ha vuelto a regenerar aquí otro Deadpool ¡Otro Deadpool aquí! ¿Dónde estás? ¿Qué cojones? Está aquí, está aquí Vamos, chicos Esto no se puede quedar así Deadpool tiene que morir por una vez ¡Vamos! ¡Qué guapo, tío! Mira, Deadpool como me dispara, ¿eh? O sea ¿Os habéis imaginado algún día Una batalla así en GTA V? Porque yo no, sinceramente Yo no ¡Madre mía! ¿En qué encima las skins están todos guapas, tío? O sea ¡Madre mía! ¡Qué epic! ¡Epic! ¡Epic! ¡Vete! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Va a morir! ¡Por fin Deadpool! ¡Vamos! ¡Yus! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Joder! ¡Pero quiere morir! ¡Pero quiere morir! ¿En serio? ¿Eres inmortal ahora? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Chavales, aquí está Deadpool Aquí está el cuerpo sin vida de Deadpool Hemos destruido a Deadpool con Deathstroke Madre mía, estoy de death, 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 death Hasta aquí Pues bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado tanto como a mí grabarlo Porque es que, en serio Hacer estos vídeos me encantan Y sé que a vosotros también Así que os agradezco muchísimo que matáis el vídeo con un like Si queréis más vídeos de superhéroes, antihéroes De lo que sea, joder En GTA V, más mods y tal Porque, en serio, están flipantes Así que bueno Hemos tenido una batalla de 4 Deadpool Bueno, 3, ¿no? 3 Deadpool contra Deathstroke Luego Deathstroke ha sido aliado Hemos traicionado a Deadpool Una cosa increíble Así que bueno, comentad quién es vuestro favorito Para mí, realmente, mi favorito es Deadpool Así que Nada más Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós